Muy buenas banda bicicletera, nosotros estamos para el canal YouTube de Biciclécticos, estamos con... Alonso Pérez Fragua, coordinador de Capilla del Arte. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo se animaron Capilla del Arte a entrar a este segundo rally cléctico? Bueno, pues a nivel personal y a nivel institucional estamos interesados en apoyar propuestas ciudadanas como esta y sobre todo en el centro histórico que nos damos cuenta que el flujo, la circulación es muy complicada, cada vez más complicada. Alternativas como la bicicleta creo que son necesarias y de vez en cuando, cuando hay bloqueos, marchas, como estamos viendo ahora, siempre ponemos o hacemos énfasis en que el arte y el deporte se pueden llevar, ¿no? Entonces que pueden dejar sus autos en analco o que pueden venir caminando desde sus casas si es que están cerca. Entonces, de forma natural, cuando se nos propuso esto del rally, nos dijimos, ¿por qué no? ¿Qué actividad les pusiste? La relacionamos también con algo que ya tenemos que se llama Adopta y adapta en Capilla del Arte que implica la reinterpretación de unas piezas en particular de nuestra exposición que se llama Lugok. En este caso son siete piezas de Gabriela Holovics, son grabados en madera y la gente, ya sea con el rally o por parte directa de Adopta y adaptada, se inspira en estas piezas que son cuadros con escenas creo que muy fáciles de que detonen o de que te inspiren una historia y tienen que relatar, ya sea por escrito o platicarme, qué les inspiró, ¿no? qué pasó antes, durante lo que están viendo o después y pues entregarlo, ¿no? Y hasta ahorita hemos tenido cosas muy interesantes. Muchas gracias, Alonso, por la Capilla del Arte Fisicléctico. Gracias.